Sí, meter a la pata. Lo conozco bien, llevamos 20 años casados. No, hombre, no. Sí, hombre, sí. Dirá algo inoportuno, siempre lo dice. Está en lo cierto. Tiene la extraordinaria capacidad de hacer el comentario perfectamente inadecuado. Bueno, hasta ahora no ha hecho ninguno. ¿Por qué ha hablado poco? Como la tristeza me embarga. ¿Y por qué le embarga la tristeza? Me parece muy injusto que una persona como usted, que ha tenido la mala suerte de nacer poco agraciada físicamente, encima tenga que soportar que un semental destroza a su mujer. Se lo dije.